En apenas una década, las enfermedades reumáticas han vivido una pequeña revolución. La llegada de los tratamientos biológicos han supuesto una mejora considerable para los pacientes. No curan la enfermedad, pero sí la alivian. Son tratamientos muy efectivos, pero también todos los medicamentos parejos a la efectividad llevan también asociados efectos adversos. Y cada vez también los medicamentos son más complejos de administrarse. Para eso la industria farmacéutica intenta hacer, en el caso de los biológicos, unas jeringas, con una serie de características que produzcan menos dolor, que sean más fáciles de administrar. Y esa complejidad hace que la formación del paciente crónico sea clave. Él mismo deberá seguir su tratamiento y desarrollar una serie de autocuidados a diario. Pues seguramente sea uno de los avances más importantes que estamos realizando, no en este, sino en todos los departamentos. Partimos de una medicina tradicional paternalista, donde es el médico quien daba las indicaciones. No, es muy importante que el paciente participe en la toma de decisiones, sea desde el punto de vista de tomar un tratamiento, sea desde tomar una iniciativa quirúrgica. En esta nueva tendencia, la enfermera experta en reumatología cobra un especial protagonismo, una figura que poco a poco se va extendiendo en la sanidad valenciana. Un malalt que está bien informado por el médico y esa información se duplica por la enfermera o el médico, que además muchas veces el malalto hace más caso a la enfermera o a la enfermera que al médico, aconseguirá que un malalto bien informado duca el tratamiento muy mejor. Si tiene alguna duda, quiera por teléfono o ve a la consulta y la enfermera le va atender, le va explicar qué es lo que pasa, le va solucionar el problema, y si fa falta derivarlo al médico, pues la derivará al reumatólogo. Pienso que son enfermos con enfermedades inflamatorias crónicas que necesitan mucha ayuda, necesitan mucha comprensión y necesita que haya una enfermera que sepan que es su enfermera a quien dedicarse en un determinado momento, cuando tengan problemas, cuando tengan dudas, cuando tengan angustias y tienen que saber que su enfermera, la de su consulta, está ahí para ayudarles. Una visión, la del trabajo en equipo entre profesionales y pacientes, en la que también coinciden los propios usuarios. La enfermedad tú la vives 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Si no eres consciente de lo que tiene, nunca vas a ser capaz de ver, dijéramos, lo que te está pasando y por qué te está pasando. Charlas como esta se realizan de forma periódica en el Hospital General Universitario de Valencia. Para los impulsores, la mayor satisfacción es comprobar cómo esta vocación informativa repercute muy positivamente en los pacientes.